Talleres esta tarde, el 1, Irusta, 2, Ribarola, 3, Del Pino, 4, Montenegro, 5, Chacoma, 6, Orellano, 7, Osorio, 8, Ricio, 9, Beratola, 10, López Báez, 11, Ruiz Díaz. Lo dirige técnicamente a Talleres el señor José Manuel Ramos Delgado. De Rafaela que forma de la siguiente manera, el 1, Goyen, 2, Bazán, 3, Ribery, 4, Gómez, 5, Carrizo, 6, Bercero, 7, Selenzo, 8, Rodríguez, 9, Santoro, 10, Candia, 11, Ábalos. El director técnico, un conocido nuestro, Carlos Ángel Biasuto. ¿Y el árbitro? Horacio Elizondo, secundado por el banderín solferino, Roberto Castaño y el amarillo Alberto Pafundi. Van a jugar Talleres y el atlético Rafaela ya comenzó. Talleres intenta acortar la diferencia con los punteros. Atención que si viene Talleres era para Osorio, llegaba Juan Carlos Ruiz Díaz para atrás. Ya la tiene el experimentado Carlos Goyen que sale rápidamente con Ribery. Cuando parte el pase está un metro y medio atrás del defensor. Atención que si viene Rafaela el que pica es Selenzo. Por adentro está Santoro, sigue Selenzo, Selenzo, gol. Gol. De Rafaela, Leonardo Selenzo, atlético Rafaela 1, Talleres de Córdoba 0. El amague por adentro no se va por afuera, queda para la zurda, no pueden. Ni el cierre del negro Orellano, ni el achique de Gustavo Rolando Irusta. Definió con mucha precisión el número 7. Está ganando sorpresivamente Rafaela aquí en Córdoba por 1 a 0. Osorio se la bajó a Bertola, juega muy bien para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Por arriba del travesaño hizo vista Goyen. La más clara para empatar de Talleres. Montenegro en el centro de Alejandro, el segundo palo. Van Ruiz Díaz y López Báez. Le va a quedar a Chacoma. Corner. Tiro de esquina para Talleres, es el primero César, ¿no? Por el segundo asoma Ruiz Díaz y Osorio, el centro de López Báez. El cabezazo. Era de Bercero, atención que le queda. Adelpino dice que siga. Se viene Osorio, travesaño. Se salvó por segunda vez consecutiva Rafaela, Riccio. Había una falta contra el Chilo. Busca denodadamente el empate Talleres. Ese que le va a pegar del pino directo. Va Germán, rebotó en la barrera, le quedó Osorio penal. Travesaño, el pelotazo de Ruiz Díaz. Increíble lo que se acaba de perder Talleres, la tiene del pino. Otro centro más. Al segundo palo está Ríbarola, se fue ese balón. Final de la primera etapa. Bueno, ya están jugándose entonces la segunda etapa del partido entre Talleres y Rafaela. Está ganando el equipo visitante por un tanto contra cero. Parece que va a ir del pino. Rebotó en la barrera. Le queda a Riccio. No se fue el peligro. Otro centro de Riccio. Atención que le va a quedar Ruiz Díaz. Osorio está para el empate. Osorio, gol. Gol. De Talleres, Oscar, Osorio. Talleres 1. Atlético de Rafaela 1. Por fin, eh. Me gustaba del pino, pero el tiro libre no pudo ser. El rebote en la barrera. La apertura por la derecha. Y bien, Riccio, para mandar el centro. No salió el fondo de Rafaela. La bajan de cabeza. Y ahí Osorio no va a perdonar. Le va a dar precisión por primera vez en la tarde. Talleres a la puntada final. Y no podía fallar. Chapa de goleador. Oscar Osorio. Algunos le dicen Jaimito. Habilitado, eh. Se viene Zárate. Hay peligro. Sigue Zárate. Más atrás para Riccio. Más atrás para Bertola. Sigue Bertola. Riccio. Bertola está habilitado. Bertola. Goyen. Goyen al córner. Sigue tratando de conseguir el segundo Talleres. Aparece otra vez Bertola en escena. Con su habilidad trata de desequilibrar. Ahí está. Toca y va a buscar. Define. Y en dos tiempos. Alcanza a mandar al córner Mario Carlos Goyen. El pelotazo largo es para Zárate. Rechazaba a ver cero. La tiene Ábalos. Sigue Ábalos. Se viene Rafaela. Jugaba para Celenzo. Pone López Baez. Del pino y el pelotazo largo que gana Bazán. Le queda a Bertola. Atención que hay peligro. Sigue Bertola. Se viene Bertola. Juega para Zárate. Offside. Offside. Posición adelantada de Fabio Zárate. Tendría que haber seguido Bertola, eh. Ahí Charlo había yuto. Qué oído que tiene realmente, eh. A lo sumo alguna seña, algún insulto que hizo Biasuto. Pero nada de otro mundo. Ahí está en la manga, eh. Carlos Ángel Biasuto. Ahora se va. Restan cuatro minutos para que finalice el partido. Hay otro cambio en el equipo visitante, César. Se va el 10. Carlos Candia. Ingresa el número 14. Mario Vera. Sigue Bertola. La lapide Zárate. La pelota es para Fabio. Ganaba. Bazán que iba abajo. Y el lateral va a ser para Rafaela. No puede acortar la distancia con los punteros talleres. El tiro libre es para Rafaela. Lo va a ser Marcelo Ábalos. 43, 6. La falta era de Carrizo. Se viene Zárate. Tiro libre para Rafaela. Cobre el revés, eh. Era falta sobre Bertola. Ahí le va a pegar ese balón Javier Bercero. Buscándolo a Carnero. El pelotazo largo. Ganaba Selenso. Otra vez se viene Carnero. Atención que hay peligro. El centro de Carnero. Selenso que no llegaba. La tiene Vera por atrás. Juega con Gómez. Orellano. Bertola que la pelea con Ábalos. Había una falta de Bertola. El tiro libre va a ser para Rafaela. 44, 52. Restan segundos para que finalice. Tres más. Tres más, César. Queda Fornero. Se viene Bertola. Puede ser la última. Sigue Bertola. Está muy solo. Sigue Bertola. El centro rebotaba en Gómez. Y el lateral va a ser para Talleres. No, César. Del Pino. Lo buscan a López Báez. El centro de Henry. Ganaba Zárate. ¿Eso no era penal? O se tiró Osorio. Ya la tiene Goyen. No tiene mucho apuro Goyen. Nada, nada de apuro. Un minuto de los tres que adicionó a Elizondo. Le quedan dos a Talleres. Para tratar de conseguir el segundo la tiene Rizio. Sigue Rizio. La falta muy fuerte. Se la cometió Bercero. No, no es Bercero. Carrillo. Carrillo, Carrillo. Si era Bercero, está molestado. Ya la tiene Montenegro. Juega rápido para Rivarola. Se viene Catalino. La pide López Báez. Juega más atrás para el Uruguayo. Sigue Bertola muy solo. Rebota esa pelota. En un jugador de Rafaela. Era Celenzo. Y el lateral va a ser para Gómez. Restan segundos para que finalice este partido. Rafaela uno, Talleres uno. Negro. López Báez. Final del partido. Por la decimonovena fecha. Aquí en el Estadio Córdoba. Y en una producción de Videovisión. Con sabor. De afra.